Másica sea la noche, en la que la duro pide Ahora vivo en la falla, esta mujer no me deja vivir Másica sea la noche, en la que la duro pide Ahora vivo en la falla, esta mujer no me deja vivir Másica sea la noche, en la que la duro pide Ahora vivo en la falla, esta mujer no me deja vivir Másica sea la noche, en la que la duro pide Másica sea la noche, en la que la duro pide Másica sea la noche, en la que la duro pide que la defensa es una mentirosa amada y peligrosa no la pregunto que la defensa se ha llorado la calma que ha llevado mi alma y no me ha dejado que la defensa es una mentirosa amada y peligrosa no la pregunto que la defensa se ha llorado la calma que ha llevado mi alma y no me ha dejado que la defensa que la defensa que la defensa que la defensa es una mentirosa amada y peligrosa yo no la puedo controlar que la defensa me ha robado la calma que ha llevado mi alma y no me ha dejado que la defensa es una mentirosa amada y peligrosa yo no la puedo controlar que la defensa me ha robado la calma que ha llevado mi alma y no me ha dejado que la defensa que la defensa que la defensa me ha Kolleg y no me ha dejado parecido y peligrosa y peligrosa que la defensa y i y y y y